Este es un avance informativo de Hora 13 Noticias desde Asoba, Canadá, donde se cumplen las competencias del boxeo olímpico en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Allí un antioqueño ha conseguido la clasificación para la semifinal el próximo jueves, peleará frente a un cubano y allí disputará entonces el medallero de Currulau, Antioquia. Seiber Ávila ha conseguido la clasificación a las semifinales del boxeo panamericano. Esto y mucho más, les llevaremos más información de las justas panamericanas con el voleibol, con el tenis y con el atletismo. Los esperamos entonces a la una de la tarde en nuestra emisión central por mi canal Teleantioquia, Hora 13 Noticias.